En el vídeo que tenemos hoy vamos a crear una guerra mundial en Roblox Van a pasar muchas locuras, así que espero que veáis todos muy preparados Bueno gente, ya estamos en el juego en el que tenemos que crear una guerra mundial Enemigo acercándose ya, bueno pues chicos, vamos a empezar Vamos a empezar, vale, esto 0 dólares, así que empezamos Vamos creando el mapa, vale, podemos poner hasta tanques Madre mía, esto parece bastante épico, vale Infantería, necesitamos comprar, pues, a nuestro ejército Vale, vamos a comprar, tenemos poco dinero, así que compramos a los normales Míralo, ahí está, mátalo, mátalo, rápido, rápido, que no cruce, que no cruce Madre mía, eres muy malo, pero que va a cruzar, tío, encima eres calvo Genial, por aquí también una tienda de campaña Esto ya me está gustando cada vez un poco más Una tienda para médicos, vale, pues aquí para por si acaso le revientan la cabeza a este pana Que se puede mejorar, yo creo que eres un poco malo, eh Mira, se están acercando enemigos, a ver, demuéstrame como te he contratado Demuéstrame que eres un buen soldado Por ahí se acercan a los enemigos, vale, ahí están Disparando, rápido, bien, bien, lo ha matado Que buena, que buena, ya lo ha roto, que grande Vale, genial, sois unos cracks Vale, voy a pillar dinerito Tienda de monedas Voy a pillar un millón de monedas Sí, 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 sí 650 Robux Vamos a gastar Robux porque queremos crear La guerra mundial perfecta Aquí que nadie se ataque, eh, podéis matarlo, vale Uno menos, yo puedo matarlo, no, ¿verdad? Vale, matarlo, matarlo rápido Vale, bien Vale, perfecto Vamos a colocar aquí el artillero de 3000 dólares, vale Esto es bastante caro, sinceramente Pero bueno, ahí está Lo compramos, tiene que reventarlo, eh Míralo como lo revienta Vamos, reventarlos Vale, que van a pasar ¿Por qué no has disparado? Dispara, rápido, matarlo Vale, bien, vale, vale Uh, justito, eh Madre mía, luego cuando sean más gente seguro que nos superan Pero bueno, vale, compramos un altavoz Claro, la ametralladora por aquí Vi la ametralladora de 3500 Vale, está Rápido, que no pasen Revientalos Vamos, bien, bien, bien Alambre de púas Vale, van a cruzar, van a cruzar No, 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 no crucéis Tan rápido, no Ja, ja, ja Podéis matarlos Por favor Estos ya son más fuertes, eh Revienta la cabeza Vale, buenísima Bien Vale, ¿y esto qué? Un tanque A ver Yo quiero un tanque 250 Robux Vale, lo compramos Quiero ese tanque Vale, ya ¿Dónde se pone? Quiero un tanque Quiero un tanque Lo he comprado ¡Dios! Tanque guardia Míralo Qué épico Mira el panita Aquí una estación de guardia Y aquí otra ametralladora La vamos a poner aquí De 3500 Vale, muy buena Mira cómo va quedando aquí Nuestro fuerte A mí no me van a conquistar Ahí lo tenemos Y un búnker Búnker Espérate que me buque Me he buqueado en mi propio búnker Bueno, para eso está, ¿no? Vale, me reinicio Tío, que en mi propio búnker En mi ataque Es algo muy lamentable Revientalo Vamos Mira el tanque Mira el tanque Mira el tanque Por aquí que no pase nadie Con el tanque Vamos bastante fuertes, eh Vale, matad a esos Por favor Bien No pasa a nadie Genial Vale, un soporte ¿Qué es esto? Uh, equipo bazooka Mira, mira, mira Aquí lo vamos a comprar Revientalos Vamos, vamos Bien, 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 bien Bueno, son bastantes Este parece modo pro, eh Este aquí en modo pro Por favor, matenlos, eh Madre mía Por eso hay que estar Bastante preparados, eh A ver ¿Cuánto cuesta esto? El comando Pasejo 175 Pues también lo vamos a comprar Este seguro que es Muy pro Así que lo compramos Vale ¿Dónde estás? Colócate, por favor Ahí está Míralo, míralo ¡Qué pro! ¡Dios! Vale, ahora sí Ahora sí Uh, armadura A ver 8000 Vale, voy a comprar Este de 8000, eh Madre mía Ya me estoy gastando Toda la pasta Aquí no pasa nadie Reventalos Por favor, vale Yo creo que esta zona Ya la tenemos Toda comprada Hay que mejorar Los panas, eh Que estos son muy malos Lo vamos a mejorar Ahí está Mejoradísimo Y aquí tú también Panita Mejorado Al máximo Va, te mejoro Te mejoro ¡Dios! Ahora sí que sí Vale, bien Vamos a cruzar Y aquí tenemos Una atalaya Vale, de aquí lo podemos ver Todo bastante bien Vale, aquí otra pared Más infantería A ver, vamos a comprar Directamente la de 3000 Para que no ¡Ay, que vienen tanques! ¡Que vienen tanques enemigos! ¡Dios! Nos van a reventar Nos van a reventar Vale, necesitamos aquí Anti, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, un caño montado Lo compramos Hay que comprar Todo lo bueno Que si no cruzan ¡Dios! Pero bueno, pero bueno ¿Qué son de tanques? Vale, avisadme antes Vale, compramos pared Vale, compramos Otro anti De aquí de 7000 Ah, que me revientan Que me revientan Pero bueno Pero bueno Es que puede comprar Capitán América No me lo puedo creer Pues lo vamos a comprar ¿Cuánto cuesta Capitán América? ¡450 Robux! Vale, hay que comprarlo Necesitamos un héroe Vale Para que nos salve Rápido, rápido, rápido Rápido Cómpralo Cómpralo Vamos Ahí está ¡Míralo! ¡Qué fachero! Hemos comprado Capitán América Increíble Tenemos un lanzador De misiles ¿Podemos lanzar un misil? ¿En serio? Vale Lo tiro Dios, Dios, Dios He lanzado un misil He lanzado un misil Bueno, bueno, bueno ¡Qué juegazo! Por ahí quiero crucer A ver, vamos a mejorar ¿Se puede mejorar a este? No, este está mejorado a tope Vale Revientalo Vale ¡Muere! Madre mía Estamos en modo pro Ah, encima Alguien estaba saltando mi base Encima te voy a comprar aquí Un lanzallamas 300 Robux Chicos Me estoy gastando aquí Todos los Robux ¡Mira, mira, mira, mira! Esto, gente Es un pana que quiere Asaltarme ¡Ja, ja, ja! Pues no vas a poder, creo, eh Espérate, espérate Que te pongo al lanzallamas Te pongo al lanzallamas Nosotros atacar Que nos estamos convirtiendo En muy fuertes, eh Espérate, espérate Quiero ver al Capitán América ¡Dios! El Capitán América es Invencible Literalmente Que no crucen, eh Espérate, espérate, espérate Que voy a poner aquí Una metalla ¡Dios! ¿Pero qué es eso? Espérate, compramos esto Y compramos otro soporte Por aquí ¡Dios! Tremendo tanque No es ese enorme eso Espérate, que llegan al final No, 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 no No me gusta eso Vale, han llegado Han llegado ¿Cómo han llegado? Con todo lo que tengo Bueno, 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 bueno Esta zona ya la tenemos Casi cubierta, eh Sacos de arena Vale, camión Cajas Todo esto Todo esto Se compra enterito, eh Que no nos falte de nada ¡Madre mía! No sé ni qué estamos comprando Pero está quedando Bastante, bastante bien Vale, escalera Vale, bien Yo creo que esta zona está Perfectamente Bien, bien, bien Y ahora por esta zona Me tengo que comprar Pues la infantería Vale, ahí está Para que no crucen Y aquí tenemos El soporte Otro De 3.000 O de 6.000 Estamos gastando Bastante dinero, eh Después El anti Otro 7.000 Y a ver esto Cuánto cuesta El tanque rojo 300 robux Vale, lo voy a comprar Lo voy a comprar Porque parece épico, eh Así que Lo compramos Y aquí lo tenemos Ahora No tiene que pasar Nadie ¿Te enteras? Espero que no Todo de por aquí Ya lo he comprado Ah, no Tengo que comprar esta zona Aún Dios Aún me queda bastante, eh Otra serie por aquí Dios mío Esto ya empieza a ser caro, eh Vale Más arbustos por aquí Infantería La compramos La mejor Uno Celdas Celdas Me gusta Aquí podemos Meter pues A malvados Bien, 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 bien Bien, enemigos Claro que sí Vale Esto todo comprado Estoy aquí tranquilamente Reventarlo por favor Increíble, chicos Vale Sacos de arena Vale Reloj Vale Esto por aquí Dios, Dios, Dios Pensaba que estaba completa Pero no Vale, bien Esto por aquí Ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que está Completísima Vale Buena Pero aún quedan Muchas cosas más Dios Este hoy es Hola No me lo puedo creer No me lo puedo creer Iba a decir Que este Tycoon Era enorme Y me pone Que está Completo Vamos Aquí hay más Aquí hay más No me lo puedo creer Increíble Bueno Espérate Que ahora quiero Atacar Quiero atacar A ver A Marcinho Sí Vamos a atacar A este pana Me estoy gastando Todo el dinero Vale 7000 Va a flipar Va a flipar Va a flipar Este Tío va a flipar Este Tío va a flipar Con todo lo que le viene Ay, Dios Y encima Si tú no lo tienes a uno Ja, ja, ja No Amigo No lo vas a parar Tranquilo Ja, 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 ja Vamos A reventar Su fuerte Vamos, vamos, vamos Lo siento Marcinho Y se ha quedado hasta quieto El pobrecillo Dios Me he llevado mucho dinero Vale, vamos al siguiente Vale, bien Compramos Compramos Va a flipar Va a flipar el Marcinho No, Marcinho Realmente antes Va a flipar el Firefly Este Dios Me estoy gastando Todo el dinero La mitad Dios Espérate que me lo revientan Que me lo revientan No, más tanques Más tanques Y damos más tanques Más tanques Vale, ahí está Vale, un poco más Vale, bien Y ahora Más de esto Vale, yo creo que Con esto viene Ja, ja, ja El dueño creo que está por aquí Tiene que estarlo Tiene que estar flipando Con la de tanques Que están llegando Ja, ja, ja Ahí van cruzando Lo siento palas Ja, ja Y mientras si quieres Te puedo hacer Un baile Muy Facherito Mientras te voy Conquistando Ja, ja, ja Que pedazo de vídeo Si queréis Que completemos Más mapas De este juego Quiero que lo apoyéis Un montón Porque ha sido Una completa locura Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribíos al canal Voto Chao Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja